¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Viernes de la décimo segunda semana del tiempo ordinario Cuarta semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona El Señor es bueno, bendigan su nombre Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es bueno Bendigan su nombre Igno Que hermosos son los pies Del que anuncia la paz a sus hermanos Y que hermosas las manos maduras En el surco y en la mies Grita lleno de gozo Pregonero Que traes noticias buenas Se rompen las cadenas Y el sol de Cristo Brilla esplendoroso Grita sin miedo Grita Y denuncia a mi pueblo Sus pecados Vivimos engañados Pues la belleza humana Se marchita Toda hierba es fugaz La flor del campo Pierde sus colores Levanta sin temores Pregonero Tu voz dulce y tenaz Si dejas los pedazos De tu alma Enamorada en el sendero Que dulces mensajero Que hermosos Que divinos son tus pasos Amén Salmo 54 Primera parte Antífona Dios mío No te cierres a mi súplica Pues me turba La voz del enemigo Dios mío Escucha mi oración No te cierres a mi súplica Hazme caso Y respóndeme Me agitan Mis ansiedades Me turba La voz del enemigo Los gritos Del malvado Descargan Sobre mí Calamidades Y me atacan Con furia Se estremece Mi corazón Me sobrecoge Un pavor mortal Me asalta El temor Y el terror Me cubre El espanto Y pienso Quien me diera Alas de paloma Para volar Y posarme Emigraría lejos Habitaría en el desierto Me pondría enseguida A salvo De la tormenta Del huracán Que devora Señor Del torrente De sus lenguas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios mío No te cierres A mi súplica Pues me turba La voz del enemigo Salmo 54 Segunda parte Antífona El Señor Nos librará Del poder De nuestro enemigo Y adversario Violencia Y discordia Veo en la ciudad Día y noche Hacen la ronda Sobre las murallas En su recinto Crimen E injusticia Dentro de ella Calamidades No se apartan De su plaza La crueldad Y el engaño Si mi enemigo Me injuriase Lo aguantaría Si mi adversario Se alzase Contra mí Me escondería De él Pero eres tú Mi compañero Mi amigo Y confidente A quien me unía Una dulce intimidad Juntos Íbamos Entre el bullicio Por la casa De Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos librará Del poder De nuestro enemigo Y adversario Salmo 54 Tercera parte Antífona Encomienda a Dios Tus afanes Que él Te sustentará Pero yo invoco A Dios Y el Señor Me salva Por la tarde En la mañana Al mediodía Me quejo Gimiendo Dios Escucha mi voz Su paz Su paz Rescata mi alma De la guerra Que me hacen Porque son muchos Contra mí Dios me escucha Los humilla El que reina Desde siempre Porque no quieren Enmendarse Ni temen A Dios Levantan la mano Contra su aliado Violando los pactos Su boca Es más blanda Que la manteca Pero desean La guerra Sus palabras Son más suaves Que el aceite Pero son puñales Encomienda a Dios Tus afanes Que él Te sustentará No permitirá Jamás Que el justo Caiga Tú Dios mío Los harás Bajar A ellos A la fosa Profunda Los traidores Y sanguinarios No cumplirán Ni la mitad De sus años Pero yo Confío En ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Encomienda A Dios Tus afanes Que él Te sustentará Versículo Hijo mío Haz caso De mi sabiduría Presta oído A mi inteligencia Primera lectura Comienza El libro De Nehemias Capítulo 1 Permiso Del rey A Nehemias Para ir A Jerusalén Autobiografía De Nehemias Hijo Hijo De Jacalías El mes De Kisleu Del año 20 Me encontraba yo En la ciudadela De Susa Cuando llegó Mi hermano Hananí Con unos hombres De Judá Les pregunté Por los judíos Que se habían Librado Del destierro Y por Jerusalén Me respondieron Los que se libraron Del destierro Están En la provincia Pasando Grandes Privaciones Y humillaciones La muralla De Jerusalén Está En ruinas Y sus puertas Consumidas Por el fuego Al oír Estas noticias Lloré E hice duelo Durante unos días Ayunando Y orando Al Dios Del cielo Con estas palabras Señor Señor Dios del cielo Dios grande Y terrible Fiel a la alianza Y misericordioso Con los que te aman Y guardan tus preceptos Ten los ojos abiertos Y los oídos atentos A la oración De tu siervo La oración Que día y noche Te dirijo Por tus siervos Los israelitas Confesando los pecados Que los israelitas Hemos cometido Contra ti Tanto yo Como la casa De mi padre Nos hemos portado Muy mal contigo No hemos observado Los preceptos Mandatos Y decretos Que ordenaste A tu siervo Moisés Pero acuérdate De lo que dijiste A tu siervo Moisés Si sois infieles Os dispersaré Entre los pueblos Pero si volvéis a mí Y ponéis en práctica Mis preceptos Aunque vuestros desterrados Se encuentren En los confines Del mundo Allá iré A reunirlos Y los llevaré Al lugar Que elegí Para morada De mi nombre Son tus siervos Y tu pueblo Los que rescataste Con tu gran poder Y fuerte mano Señor Mantén tus oídos Atentos A la oración De tu siervo Y a la oración De tus siervos Que están deseosos De respetarte Haz que tu siervo Acierte Y logre Conmover A ese hombre Yo era copero Del rey Era el mes De Nisán Del año 20 Del rey Artajerges Tenía el vino Delante Y yo tomé Y yo tomé La copa Y se la serví En su presencia No debía Tener cara triste El rey Me preguntó ¿Qué te pasa Que tienes mala cara? Tú no estás enfermo Sino triste Me llevé un susto Pero contesté Al rey Viva su majestad Eternamente ¿Cómo no he de estar triste Cuando la ciudad Donde se hayan enterrados Mis padres Está en ruinas Y sus puertas Consumidas por el fuego? El rey me dijo ¿Qué es lo que pretendes? Me encomendé Al Dios del cielo Y respondí Si a su majestad Le parece bien Y si está satisfecho De su siervo Déjeme ir a Judá A reconstruir la ciudad Donde están enterrados Mis padres El rey Y la reina Que estaba sentada A su lado Me preguntaron ¿Cuánto durará Tu viaje Y cuándo volverás? Al rey Le pareció bien La fecha Que le indiqué Y me dejó ir Pero añadí Si a su majestad Le parece bien Que me den cartas Para los gobernadores De transeufratina A fin de que me faciliten El viaje Hasta Judá Y una carta Dirigida A Asaf Superintendente De los bosques reales Para que me suministren Tablones Para las puertas De la ciudadela Del templo Para el muro De la ciudad Y para la casa Donde me instalaré Gracias a Dios El rey El rey Me lo concedió todo Responsorio Señor Dios del cielo Dios grande Y terrible Ten los oídos Atentos A la oración De tu siervo Señor Mantén tus oídos Atentos A la oración De tu siervo Segunda lectura De las homilías De San Gregorio De Niza Obispo La esperanza De ver A Dios La promesa De Dios Es ciertamente Tan grande Que supera Toda felicidad Imaginable ¿Quién En efecto Podrá desear Un bien superior Si en la visión De Dios Lo tiene todo? Porque Según el modo De hablar De la escritura Ver Significa lo mismo Que poseer Y así En aquello Que leemos Que veas La prosperidad De Jerusalén La palabra ver Equivale a tener Y en aquello otro Que sea Arrojado el impío Para que no vea La grandeza Del Señor Por no ver Se entiende No tener parte En esta grandeza Por lo tanto El que ve A Dios Alcanza por esta visión Todos los bienes Posibles La vida sin fin La incorruptibilidad Eterna La felicidad Imperecedera El reino sin fin La alegría Ininterrumpida La verdadera luz El sonido Espiritual Y dulce La gloria Inaccesible El júbilo Perpetuo Y en resumen Todo bien Tal y tan grande Es en efecto La felicidad Prometida Que nosotros Esperamos Pero Como antes Hemos demostrado La condición Para ver a Dios Es un corazón Puro Y ante esta Consideración De nuevo De nuevo Mi mente Se siente Arrebatada Y turbada Por una especie De vértigo Por la duda De si esta pureza De corazón Es de aquellas Cosas imposibles Y que superan Y exceden Nuestra naturaleza Pues si esta pureza De corazón Es el medio Para ver a Dios Y si Moisés Y Pablo No lo vieron Porque Como afirman Dios no puede ser visto Por ellos Ni por cualquier otro Esta condición Que nos propone Ahora la palabra Para alcanzar La felicidad Nos parece Una cosa Irrealizable De que nos sirve Conocer el modo De ver a Dios Si nuestras fuerzas No alcanzan a ello Es lo mismo Que si uno afirmara Que en el cielo Se vive feliz Porque allí Es posible ver Lo que no se puede ver En este mundo Porque Si se nos mostrase Alguna manera De llegar al cielo Sería útil Haber aprendido Que la felicidad Está en el cielo Pero si nos es imposible Subir allí De que nos sirve Conocer la felicidad Del cielo Si no solamente Para estar angustiados Y tristes Sabiendo de que bienes Estamos privados Y la imposibilidad De alcanzarlos Es que Dios Nos invita A una felicidad Que excede Nuestra naturaleza Y nos manda Algo que por su magnitud Supera las fuerzas Humanas No es así Porque Dios No creó A los volátiles Sin alas Ni mandó Vivir bajo el agua A los animales Dotados Para la vida En tierra firme Por tanto Si en todas las cosas Existe una ley Acomodada A su naturaleza Y Dios No obliga A nada Que esté por encima De la propia naturaleza De ello De ello deducimos Por lógica Y conveniencia Que no hay que desesperar De alcanzar La felicidad Que se nos propone Y que Juan Y Pablo Y Moisés Y otros como ellos No se vieron privados De esta sublime felicidad Resultante De la visión De Dios Pues ciertamente No se vieron privados De esta felicidad Ni aquel Que dijo Ahora me aguarda La corona merecida Que el Señor Justo Juez Me otorgará Ni aquel Que se reclinó Sobre el pecho De Jesús Ni aquel Que oyó De boca de Dios Te he conocido Más que a todos Por tanto Si es indudable Que aquellos Que predicaron Que la contemplación De Dios Está por encima De nuestras fuerzas Son ahora felices Y si la felicidad Consiste en la visión De Dios Y si para ver a Dios Es necesaria La pureza de corazón Es evidente Que esta pureza De corazón Que nos hace posible La felicidad No es algo Inalcanzable Los que aseguran Pues Tratando de basarse En las palabras De Pablo Que la visión De Dios Está por encima De nuestras posibilidades Se engañan Y están En contradicción Con las palabras Del Señor El cual nos promete Que la pureza De corazón Podemos alcanzar La visión divina Responsorio Mi alma Está sedienta De ti Dios mío Mi carne Tiene ansia De ti Yo con mi apelación Vengo a tu presencia Y al despertar Me saciaré De tu semblante Mi carne Tiene ansia De ti Oración Concédenos Vivir siempre Señor En el amor Y respeto A tu santo nombre Porque jamás Dejas de dirigir A quienes estableces En el sólido Fundamento De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe Siempre Amén 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 Gracias.